Hola, muy buenos días. Soy Iñaki Rodavallo, chef del restaurante Pumbac en Paseo de la Castellana número 74 en Madrid. Y bueno, nos hemos dado cita hoy aquí para enseñaros a cómo hacer un arroz de carabinero al horno, que nosotros lo tenemos aquí encantado en el restaurante con mucha aceptación. Y nos encontrarás en Gastronomía Fascinante.